Que en la noche no llegó a levantar la niña a la niñera y es cuando nosotros pues pensamos que había algo malo durante el día y ella había estado mandando mensajes a su coworker, alguien la estaba persiguiendo. Un día después que desapareció María Jiménez quien trabaja en un buro de abogados como paralegal, apareció su carro a seis bloques de su residencia. Madre hispana de 29 años fue vista por última vez saliendo de su casa en el bloque donde me encuentro en estos momentos, 6900 de la calle Terzarcana al sureste de Houston el 21 de junio a las 8 de la mañana. Pensamos que todo estaba normal hasta que en la noche no llegó a levantar la niña a la niñera y es cuando nosotros pues pensamos que había algo malo, pero durante el día ella ya había estado mandando mensajes a su coworker. Diciéndole a extraños que no iba a llegar a trabajar, que se iba a llegar o que alguien la estaba persiguiendo. Eso fue en la tarde como a las 6 de la tarde. Un día después que desapareció María Jiménez quien trabaja en un buro de abogados como paralegal, apareció su carro a seis bloques de su residencia. Ella no tiene enemigos, no sé, no sé, no sé qué habrá pasado aquí todos, hemos vivido aquí toda nuestra vida, no tenemos enemigos. Javier Abrego, vecino de Jiménez por más de una década, dice que todavía recuerda cuando la mamá de esta joven la llevaba a la escuela a ella y a sus hermanos. No puedo creer qué pasó con la niña, aquí estamos viendo, yo tengo cámaras acá afuera, yo cuido el barrio aquí, aquí estamos aquí, yo cuido a todos. Cámaras que revisó y dijo no encontrar nada fuera de lo normal. Pero sí tenía problemas con su esposo, es que ella le dio una nota a la babysitter y le dijo si algo pasa, dijo no quiero que dejes a la niña que se va con mi esposo. De acuerdo con la vecina, la mujer que está siendo buscada por Texas Ecoserge lleva divorciada de su esposo por no más de dos meses. No, él los quiere mucho, la niña la adora, con ella tiene buenos términos, no creo que él tenga nada que ver en esto. Ahora piden a quien tenga información sobre este caso, se comunique con el departamento de la policía de Houston al 832-394-1840. Desde Houston, Silvio Ben, para Mundo Hispánico. Gracias por ver el video.